qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que me encanta estar aquí todos los días sin falta disfrutando de la magia del deporte venga vamos al lío porque en el campo en el barça ya sabéis que las aguas bajan bravas muy bravas especialmente tras haber concluido la temporada quedó un partido pero como si ya hubiese concluido el barça perdió lastimosamente ante los asunas y en madrid volvió a ganar en esta ocasión ante el villarreal y se proclamó campeón de liga esto aquí sería la copa campeón bueno pues los problemas crecen que si leo messi habló que aquí que se tiene habló que aquí que se tiene está en la cuerda floja que yo ya dije que debería estar más fuera que dentro no comprendo que la directiva todavía tenga fe en kiki setién para la champions no lo entiendo ya sé que muchos de vosotros y de vosotras por el mail por el whatsapp por el facebook por las diferentes plataformas me habéis intentado convencer de que es normal que se quede que apure hasta la final hasta la champions un cambio no sería positivo yo no lo comparto pero es que hay otro problema y es que a azul me lo parece parece según kiki setién quizás se podría estar borrando por lo que ha dicho setién en la rueda de prensa previa al partido al último partido dice arthur no ha entrado la convocatoria y dice setién ante la la vez el partido que cerra la temporada para los azulgrana dice de arthur melo sólo voy a comentar que el jugador ha venido al entrenamiento y me ha dicho que tenía molestias en el tobillo aparentemente aparentemente lo que transmitía al escuchar las palabras que se tiene es que el centrocampista brasileño pues quizás se podría haber inventado o exagerado una lesión para no ir convocado a este partido ante la vez que no quiere disputar que no hay nada en juego que no le interesa y yo le entiendo el barça no se ha portado bien con arthur melo más allá de si tiene o no tiene calidad para estar en el barça para convertirse en una figura del fútbol mundial yo creo que el barça se equivocó en el momento de hacer oficial el traspaso entre pianich el intercambio entre pianich y al fin menos no era necesaria esa prisa a nivel deportivo de hecho se está demostrando que el barça ante el nápoles ahora entraremos en los detalles puede tener problemas para configurar el once inicial o los jugadores que estén en el banco el barça tenía que cuadrar balances de pérdidas facturación tenía que cuadrarlos antes del 30 de junio le entraron las prisas y pensó que lo más adecuado era acordar un valor de mercado de 70 millones de euros para para el jugador brasileño y 60 para pianich y así las cuentas quedaban fantásticas puliditas pero el barça tuvo en cuenta que perderían un jugador otro más desde ese mismo momento arthur melo era jugador de la juventus de turín y el barça ya para lo que quedaba ya era el segundo plato postre ni eso el café de después de la comida ya no le interesaba y esto lo tenemos que comprender todos a el problema pues que el barça para el partido de vuelta ante el nápoles de los octavos de final de la champions league tiene las bajas de sergio busquets y de arturo vidal dos jugadores titulares en la zona medular quedan sergi roberto quedan raquivich ricky putz francky de john francky de john al final cuatro jugadores para tres posiciones si es que apuesta pero 4-3-3 y azul melo serían cinco para tres o cuatro más arthur para tres posiciones y bueno pues si hay alguna lesión si hay algún problema teniendo en cuenta que ricky putz todavía es joven que no tiene tanta experiencia y que francky de john reaparece de una lesión del solio esta última semana bueno pues se tiene ya ve la mosca detrás de la oreja uno menos pero es que se tiene no tiene que culpar a hacen menos las declaraciones de hoy dejándole en un lugar complicado al brasileño son inapropiadas se tiene tendría que mirar a la junta directiva a la parcela deportiva del barça y decirles pero que habéis hecho si las cuentas no cuadran pues no cuadran pero lo que no se puede hacer es que cuando tienes la liga en juego cuando tenías todavía hoy tienes todavía la champions league en juego negocias con un jugador que todavía tiene un rol protagonista más o menos en el barça en el equipo y pasó lo que pasó pues que azul melo de repente dejó dejó de aparecer en las en los en los 11 iniciales y también dejó de aparecer en las segundas partes y se convirtió en una rémora para para el vestuario porque el otro día le veíamos bostezando en el partido ante ante el español ante os asuna ya y sentado de cualquier manera y es que es normal es que peor no se pueden hacer las cosas y que se tienen se equivoca cuando señala a azul pero porque va a jugar a azul melo ante la la vez señoras y señores porque va a jugar a azul melo ante la la vez un partido que no cuenta para nada y que él él asumiría un riesgo de llegar a su nuevo equipo a su nuevo proyecto lesionado vete a saber qué pasa en estos partidos quizás extraños en los que no hay nada en juego verdad bajo no ha contado hasta la fecha y de repente ahora va a entrar en una convocatoria para un partido que no hay ninguna motivación que si pudieses todavía ganar la liga melo diría pues venga vamos a aportar nuestro granito de arena pero es que en este caso ya que no has contado conmigo aquí que se tiene pues búscate la vida con otros jugadores pero a mí me dejas en paz tengo molestias aquí o allá y yo no puedo viajar hasta hasta la historia compañeros compañeras esta es mi visión qué pensáis vosotros qué pensáis vosotras sobre esta esta bomba de relojería que está a punto de detonar en el vestuario del barça que es azul melo tiene razón en lo brasileño entendéis comprendéis el enfado de que que se tiene creéis la junta directiva se equivocó cuando llegó a este acuerdo con la juve para intercambiar los jugadores y anís melo creéis que el momento era el adecuado ya os lo he dicho muchas veces yo creo que no pero bueno quiero conocer vuestra opinión aquí debajo si os apetece en los comentarios thank you very much seguimos hasta luego chao gracias por ver el video